Hola amigos de youtube, yo soy Arbeyrr y hoy vengo con otro tutorial de los tantos que hago, que pues siempre son problemas que me pasan Esta vez me paso con una SD card, que es la tarjeta esta, la grandota, no la micro, la micro seria esta, la chiquitita Bueno pues yo tuve un problema con esta, pero la SD no era adaptador, esto es un adaptador para poder meter estas y poder enchufarlas y eso Ahorita no se las puedo mostrar porque pues la tengo imprimiendo algo Tuve ese problema porque como que la tarjeta estaba corrompida, no podía leerla, no podía hacerle absolutamente nada a la tarjeta Y probé todo, créanme, busqué tutoriales, probé en otra computadora, probé formateándola, probé actualizando drivers Si llegaste hasta este video y probaste todo eso, estoy casi seguro que probaste todo eso, esta es la solución definitiva Entonces lo que vamos a hacer amigos es irnos a la página oficial de la organización que hace las pinches SDs estas La SD Association, que es sdcard.org, ahí ustedes lo escriben, no les voy a dejar ningún link, no sean huevones Ponganle ahí en google, ponganle esto en google, mira, SD memory card formatter for windows download Se meten en el primer link que les aparezca y van a ver una página exactamente igual a esta Lo que van a hacer es, a ver si me deja, van a irse todo hasta abajo, van a aceptar esta madre y les va a empezar automáticamente a descargar este winrar Después de eso pues le dan clic derecho, extraer aquí, les va a salir esta carpeta, se meten a esta otra carpeta Y van a ejecutar esta mierda como administradora, ahora mismo les voy a enseñar exactamente como es que les sale Lo voy a probar de hecho con esta, es exactamente igual, lo voy a detectar igual Van a conectar su micro SD o su tarjeta SD Y ustedes van a, les va a aparecer, cuando ya hayan instalado todo, les va a aparecer Flechear la casilla para lanzar el programa, la dejan que si, les va a aparecer esta ventanita Ustedes lo que van a hacer es que van a seleccionar el disco que les detecta desde su micro SD Porque la deben de estar metiendo en algún, en un USB adaptador para meter ese de eso Si tienen su computadora, ahí les va a aparecer un disco, les va a aparecer cualquier letra Si no la detecta, este programita la va a detectar y les va a decir cuanta memoria tiene Todo, todo, todo eso Aquí me está detectando la SDXC, que pues es esta, la chiquitita, chiquitita Que la puedo formatear, le van a dar ustedes aquí Quick Format Le van a poner aquí el nombre que ustedes quieran, formatear y tal, tal Igual, si, y ya debería estar perfectamente agarrando Ya puedes entrar bien a la carpeta, meterle archivos y todo ese rollo Lamentablemente si tu tienes archivos dentro, no los vas a poder recuperar Como te digo, pues, era ya una tarjeta corrompida Quien sabe por qué pasó esto, la neta, yo no sé Yo no sé por qué le pasó esto a mi tarjeta Si me acuerdo que un mes antes la inserté Y si me aparecía todo lo que tenía Y no sé, como de un momento para otro se formateó Se corrompió, quien sabe qué onda, wey Se hizo corrupta esa madre Volvió prillista la hija de su perra madre Entonces, pues, le tienes que meter este programa Que, pues, es creado por Morena Se mames, ¿no? SD Card Formatter Y van a solucionar sus problemas Espero que les haya funcionado esta mierda Si te funcionó, dale like, suscríbete Haz lo que te dé tu puta gana Y sé feliz en la vida Bye